La preocupación es grande, no solamente por el vandalismo, sino por la inseguridad en general. El vandalismo es una preocupación también, por supuesto, porque cuando alguien se toma el trabajo de ir con una masa a romper una plaza y que rompen un cajero es un daño a la comunidad muy grande que se hace. En este sentido nosotros venimos haciendo muchas obras en todos los distritos y necesitamos que esas obras sean cuidadas. Si no deja de tener sentido, una vez que las terminadas se rompan es realmente preocupante, pero creo que en el ámbito de la seguridad no solamente es el sector público el que está sufriendo hechos de inseguridad, sino sobre todo los ciudadanos. Y en este sentido nosotros lo que entendemos es que necesitamos un ministro más comprometido federalmente con toda la provincia, con todo el interior. Ha venido dos veces el ministro a San Rafael y en uno de los casos fue por el hecho desgraciado que tuvimos de un policía fallecido. Necesitamos poder dialogar, poder entender cómo somos más eficientes, cómo el recurso humano se utiliza mejor, los destacamentos, el domingo había un solo policía que no puede abandonar el destacamento, entonces falta recurso humano para cubrir el territorio y tener a los vecinos que puedan vivir tranquilos en un lugar que eligieron para vivir tranquilos, pero que no se pueden ir porque les roban sus casas. Entonces, bueno, esto es una preocupación y hemos venido y les pedí también a los legisladores que vinieran para que nos representaran a los vecinos reales de Padre en la legislatura, en la Comisión Bicameral para reclamar la necesidad de tener mesas de trabajo y que podamos hablar. Vamos a estar dialogando con vecinos, vamos a estar recorriendo la zona afectada y esperamos, por supuesto, el apoyo de la sociedad cuando sucedan hechos como estos. El destacamento debiera poder tomar las denuncias, para eso se deja siempre un policía de guardia en el destacamento. Si tienen que ir a la Comisaría Villatuel es un verdadero problema, tienen que poder hacerla acá. Para eso se inauguró un destacamento acá, para qué lo queremos si no se puede hacer la denuncia. Y también decirle a los vecinos que denuncien, que denuncien, porque muchas veces en función de las estadísticas de las denuncias son las decisiones que se toman en mejorar infraestructura o transformar un destacamento en comisaría para que tenga más personal.